Suratul Fajr Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Juro por el alba Por las diez primeras noches de Dul Hiya Por todo lo par e impar Por la noche cuando avanza hacia el amanecer ¿Acaso este juramento no contiene pruebas suficientes para los dotados de inteligencia? ¿Acaso no sabes, oh Muhammad, lo que tu señor hizo con el pueblo de Ad? Que habitaba en la ciudad de Enram Las de las columnas No había pueblo en la tierra que pudiese compararse con él ¿Y sabes lo que le sucedió al pueblo de Samud? Cuyos habitantes esculpían sus viviendas en las rocas del valle Y al faraón, el de las estacas Todos ellos se excedieron en la tierra con sus pecados Y extendieron en ella la corrupción Por ello, tu señor les infligió diferentes castigos de extrema dureza En verdad, tu señor vigila constantemente lo que hacen sus criaturas Cuando Allah pone a prueba al hombre honrándolo y agraciándolo Este dice Mi señor me ha honrado Y si lo pone a prueba restringiéndole su sustento Dice Mi señor me ha humillado No No han entendido las pruebas a las que lo somete su señor Y por eso, no tratan bien al huérfano Ni se exhortan a alimentar al pobre Consumen con avidez la herencia que no les corresponde Despojando a otros de sus derechos Y aman la riqueza en exceso No actúen así Cuando la tierra sea nivelada por completo El día de la resurrección Y tu señor llegue para juzgar a sus siervos Y los ángeles se alinean ante él Formando filas Y el día de laунja Compangerá jobs Y el día de la hora Y el día de la hora Que le creó Y el día de la hora techra Que le creó Que le creó Y el día de la hora Y el día de la hora Y se haga venir al infierno de manera que se haga visible. Ese día, el hombre recordará todas las acciones que realizó, pero de nada le servirá. Y entonces dirá, ojalá hubiese realizado buenas obras para la otra vida. Ese día, nadie castigará como castiga a Allah. Ni nadie encadenará a quienes rechazaban la verdad para castigarlos, como él hará. Se le dirá al alma de quien creyó y obró rectamente. Oh, alma sosegada, por haber obedecido a Allah. Irjai إلى ربك راضية. Irjai إلى ربك راضية. Irjai إلى ربك راضية. Irjai إلى ربك راضية. Regresa a tu señor satisfecha, con la complacencia de tu señor. Entra con mis siervos rectos y virtuosos A mi paraíso